Hola, que tal amigos de Manizales, soy Seba DJ de Olimpica Estéreo 89.7 Los invito para este 14 de Octubre, la carrera más alegre, más divertida, más colorida Family Magic and Color en la ciudad de Manizales Con la emisora del primer lugar, Olimpica Estéreo 89.7 Pendientes, pendientes, 14 de Octubre Family Magic and Color